bienvenidos a mi canal de youtube en esta oportunidad les voy a presentar una gran herramienta para aprender a diseñar aplicaciones móviles sin tener mucho conocimiento en programación ya que esta es una herramienta que es más que toda intuitiva hay que ponerle mucha lógica para poder crear aplicaciones empecemos escribiremos aquí en la barra de búsqueda de google app creator 24 le damos clic a esta primera opción que está en la lista que dice app creator 24 luego le daremos clic a donde dice crear aplicaciones android app creator 24 esta opción que estoy señalando esta es la página con la que vamos a diseñar y crear nuestra aplicación móvil ya sea para celular o para tablet debemos tener una cuenta para ingresar como desarrollador de aplicaciones móviles si no la tenemos la creamos la gran novedad de crear aplicaciones móviles es que podemos generar ingresos así más o menos como generamos con nuestro canal de youtube con los anuncios que van apareciendo en nuestra aplicación que es administrada con una plataforma parecida a google hacen pero esta se llama amon en mi caso yo ingresaré con mi cuenta que ya he registrado anteriormente pero si tú eres nuevo le das clic al botón que dice crear cuenta para que crees una cuenta y puedas ingresar bueno voy a iniciar sesión con mi cuenta le daré clic al botón que dice acceder y nueva aplicación estas son todas las aplicaciones móviles que yo he creado las he creado como versión de prueba ya que para subir la play store debemos pagar 25 dólares en google play console bueno voy a crear una nueva aplicación le daré clic al botón verde que dice nueva aplicación bueno aquí le ponemos el nombre de la aplicación como queremos ponerle que se llame en este caso voy a realizar una aplicación sencilla para que ustedes vean le voy a realizar un juego un quiz un quiz de conocimiento entonces vamos a colocarle un nombre relacionado con algo que tenga que ver con conocimiento como nombre le colocaré a esta aplicación o juego sabiduría igual le colocaré un icono relacionado con sabiduría entonces vamos a buscar aquí en google un icono gratis que sea relacionado con sabiduría para mí este icono puede ser un bombillo un libro un cuaderno puede ser una mente o cualquier cosa que tenga que ver con sabiduría en mi caso buscaré un icono como un bombillo algo que refleje sabiduría luz en este caso me gustó este icono voy a descargarlo retomamos a la página de app crea vector 24 voy a subir este icono y le colocamos una breve descripción de lo que va a tratar esta aplicación que este caso es un juego que yo voy a crear y damos clic al botón verde siguiente ya aquí seleccionaremos el estilo como queremos que se vea nuestra aplicación selecciono alguno de estos estilos y daremos clic al botón verde siguiente aquí seleccionamos el tipo de aplicación que vamos a crear podemos crear un chat o una red social o acceso a una página en caso tal de que nosotros tengamos una página web aplicación de una televisión quiz este es el que voy a elegir compartir vídeo foro aplicación de una radio sticker dependiendo de la aplicación que vayamos a crear le daremos clic a cualquiera de estas opciones le doy clic en quizzes ya mi aplicación se creó ahora le doy clic al botón verde que dice ir a la gestión de la aplicación este botón aquí observamos que nos dio un link o un enlace para poder descargar la aplicación con nuestro celular o tablet ahora vamos a configurar nuestra aplicación para colocarle las preguntas y respuestas que es en lo que consiste este juego damos clic en la pestaña donde dice diseño y luego clic en la opción que dice sesiones aquí en sesiones vamos a crear una nueva sesión le daremos clic al botón verde donde dice nueva sesión aquí elegiremos la sesión que vamos a crear podemos crear un sitio web un html un quiz que es este lo que vamos a hacer imágenes sticker audio video videos sociales productos ya buscador de chat buscador de usuarios submenú rss blog cards textos imágenes locales oficinas foros juego últimas acciones lector qr últimas sesiones le daré clic aquí donde dice quiz aquí en quiz configuraremos este quiz vamos a colocarle un título de sesión cultura general y en la descripción voy a hacer una breve descripción de lo que va a tratar este quiz configuraremos algunos puntos iniciales que va a contener el quiz les recomiendo que vayan leyendo todo lo que dice aquí para que configuren bien su quiz y doy clic al botón crear acá seleccionaremos el formato de respuesta de cada pregunta en este caso seleccionaré la pregunta con cuatro opciones de repuesta aquí va la primera pregunta vamos a preguntar cuál es la capital de colombia acá escribiremos cuatro supuestas repuestas con una que es verdadera y le daremos clic al botón verde guardar para que se guarde la pregunta y repuesta bueno este mismo proceso lo repetiremos con todas las preguntas y repuestas que nosotros queramos en nuestro quiz en este caso omitiré las otras preguntas y respuestas porque se hace más largo el vídeo y más adelante le voy a mostrar cómo queda funcionando en nuestro celular esta aplicación móvil para descargar esta aplicación le daremos clic aquí en datos generales nos dirigimos acá en la parte de abajo y daremos clic donde dice generar .apk y .aab y damos clic al botón guardar y aquí en aceptar y daremos clic aquí donde dice descargar app esta última opción que estoy señalando ya acá nos muestra la opción para descargar esta aplicación que acabamos de crear con nuestro computador o con nuestro celular leyendo el código QR vamos a descargar y probar esta aplicación con nuestro celular leemos el código QR para descargar esta aplicación gracias